¡Los notas! ¡Eso es! ¡Siete marchas! ¡Y ahí vas! ¡Un, dos, tres! ¡Y giro! ¡Vamos! ¡Y en mi cielo te encontraré! ¡Vamos! ¡Y eso es! ¡Mira! ¡Y doble! ¡Vale! ¡Me quitamos con tu tiempo en su cuerpo! ¡Y que maldito que cumple nada! ¡Si es posible estar a tu lado! ¡Vuelvo para allá! ¡Cambio! ¡Vale! ¡Vuelvo para allá! ¡Vamos a llevar! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Y todos juntitos avanzamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Jugamos! ¡Pásame el mar! ¡Venante y acá! ¡Uh! 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 ¡Ey! ¡Vac! ¡Y si te marchas! ¡Recuerda! ¡Voy giro! ¡Grabia a diez! ¡Ciérralo! ¡Remojate! ¡Ey! ¡Otro más! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Basta un poquito! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Cámbialo! ¡Eso! ¡Y vuelve! ¡Cómo viene la salta! ¡Ponele color! ¡Oh! ¡Oh! ¡Necesita! ¡Ponele color! ¡Eso es! ¡Vuelta! ¡Sí! ¡Otra vuelta! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Excelente aplauso para ustedes! ¡Muy, muy, muy bien! ¡Oye! ¡Más fuerte el aplauso! ¡Oye! ¡Más fuerte el aplauso! ¡Oye! ¡Se ha pasado! ¡Señorita! ¡Increíble! ¡Todo, todo muy bien! ¡No hay problema! ¡Usted quiere! ¡Ayúdame por acá! ¡Ayúdame por acá! ¡Señorita! ¡No hay problema! ¡Vename por acá! ¡Eso! ¡Dime! ¡Yo te voy a decir! ¡Qué vamos hacer! ¡Manito al frente! ¡Hacemos manito al frente! ¡Yo también me voy a incorporar! ¡Vamos! ¡Manito al frente! ¡Vale! ¡Manito al frente! ¡Vale! ¡Ale! ¡Noble! ¡Manito al frente! ¡Vale! ¡Qué vamos hacer! ¡Folclorizate! ¡Folclorizate! ¡Vamos a decir! ¡Eso! ¡Ok! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Folclorizate! ¡Oye! ¡Folclorizate! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aplausos! ¡Cancio! ¡Ey Domingo 11 de la mañana Explanada en la playa del deporte Un aplauso gigante, que estén muy bien Ya, no se vayan Voy a pedir a las autoridades que me puedan acompañar Los que están junto a nosotros Que se puedan colocar atrás de nuestro podio Por favor, los concejales Nuestra directora de IEC, por favor La gente de la gobernación marítima Que nos acompañen Bienvenidos como están ¡Gracias!